La mejor versión de mi no la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era una más de tu manera Ni ni de hasta de ser yo La mejor versión de mi está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con un cielo sin sentido No forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque salgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas Solo quiso disfrutar un poco más las rosas Por pa' no me insistas, tampoco lo intentes Dígase que nunca cumples con lo que prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mi La mejor versión de mi No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca puedes generar una muerte a tu manera No hay ni idea hasta de ser yo La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con un cielo sin sentido Tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque salgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Porque hoy que no te tengo Porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Pero empiezo a disfrutar un poco más los rosas Por pa' no me insistas, tampoco lo intentes Dígase que nunca cumples con lo que prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mi Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido